Etapa 1, el tour de SIAC en Indonesia, es entre SIAC, SIAC, SIAC será Vamos a ver en realidad es un circuito Lo que nos interesa es ir con nadie por eso no estamos tomando mucha Si sigues, no olviden Martín Gil, Martín, viene Mukler, viene Ray, en el tour Han un motor de F1, una etapa Son casi vencidos y aquí vamos con todos Para adelante Martín Gil nuestro mucho mucho viento En este no lo he encontrado Te voy a ir a proteger Si no lo tengo tú también Pues asi Este es un circuito, ya lo vemos, un poco para atrás, hay que verlo aquí también, todo es para aquí, con la venta lateral, con los pastos, queda todo el mandado. Vamos a seguirme un poco a favor, mientras que en la, en el regreso, los encuentro. Vamos a ver. 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 Vamos a ver el desperdicio. Vamos a ver. Vamos a ver, es todo muy divertido. Vamos a sacar hasta tiempo, silva y martensil, telegramar martensil, cuarteto en 25 segundos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos, todo portugués, cuatro portugueses, los cuatro primeros, y esto parece una broma, eso me imagino que nos habremos ido en algún momento entre el viento y otra cosa, vamos a ver dónde mueve, un pelotón bastante unido, bueno, vamos al podio, torre para martensil, también el mayoa, también dos puntos, también dos cones, si a ver es mejor equipo a uno, realmente veo serio, cuánto hemos sacado, hemos fijado, 26 segundos, son 36, Stefan, hasta 7, 20, 26 añitos, bueno, lo dejamos aquí, vamos a Martín Hill y nos vemos en el siguiente, en el siguiente tránsito.